San Agustín Fuerza de tierra, calle para vacilar San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar Un buen saludo para Ernesto Giovanni A Papi Fuentes y a Periquín Para Alfoncito y Julio Ramírez A Carmelote y para Efraín San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar El viejo Melo está como Coco También ya porvive por allí Chencha murió y yo no me equivoco Para la gente ya sigue ahí San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar A Pepe Andino y Mario Miranda Para Locario y para Isabel Y a la memoria de Cacaelo Chucastro firma la unión comanda San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar San Agustín, Fuerza de tierra Calle para vacilar San Agustín, Fuerza de tierra San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Oye, metiste, curé Pásame la botella Porque este trago se me está terminando San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Y a los muchachos de la esquina de la 5 Los estamos saludando y mamiando San Agustín, Fuerza de tierra San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Hazme el favor, Leonor Y escóndeme de colorcito el boxeador Porque hace rato que me está buscando San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Y a los muchachos de la esquina caliente Cuidado que los están venando San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Dime papi fuerte ¿Qué es lo que te pasa? Que tu hongo ya no está sonando San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Que mucho estamos gozando Que mucho estamos gozando Que mucho estamos gozando San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Escucha bien Que parece que loca Dios es gozando Allí en la casa Están ensayando Mi mambo San Agustín, Fuerza de tierra Que mucho estamos gozando Ya se va San Agustín, Fuerza de tierra ¡Va aquí la puerta de tierra! San Agustín, Fuerza de tierra